Yo soy Claudio y este es mi libro Pepito y sus libruras. De ahí voy a leerles mi cuento Caperucita la Roja. Érase una vez una niña llamada Caperucita a la cual se le han hecho cientos de versiones de su cuento. Sin embargo, ella no conocía ninguna porque odiaba leer. Caperucita era más linda que Miss Europa 1795. Pero tenía un carácter muy fuerte, una habilidad fuerte de lo común para los deportes. Era una experta en artes fisicoculturistas y además en artes marciales. Un día la madre le pidió que fuera a casa de su abuelita que se encontraba enferma y que le llevara mermelada de plátano con chirimoy. Caperucita se alegró mucho de ir, no de tener a la abuelita enferma, por supuesto. Y abrigándose bien por el intenso frío que hacía, partió rapidísimo. La anciana vivía dos calles de su casa, pero la niña, para entretenerse un poco, tomó el camino más largo, pasando por un bosque que estaba a tres kilómetros. Caperucita corrió, corrió y corrió y corrió, corrió hasta que se puso roja. Una vez internada en el espeso bosque de eucaliptus, robles, pinos, ébanos, helechos gigantes, varios maceteros con plantas ornamentales y hasta un bonsai, se le apareció un lobo grande, astuto y más malo que un troll, un ogro y un orco junto. Venía vestido de traje azul marino y corbata roja, llevaba un portafolio negro en la mano y cara de yo no fui. En fin, la típica imagen de un ejecutivo serio y supuestamente respetable. Buena, ¿cómo te llamas, niña? ¿A quién no te importa? Le respondió dulcemente Caperucita. Mira, yo soy inspector de la superintendencia de Bosques y Sanjas y estamos haciendo una encuesta. ¿Puedo hacerte unas preguntas? No. Pero fíjate, podrás participar en un sorteo y ganarte una semana de vacaciones en un hotel de tiempo compartido. ¡Córtala, lobo! ¡Déjate de tosterías que yo sé quién eres! El animal se molestó, pero no le quedó más remedio que marcharse con el portafolio y el rabo entre las patas. Él quería darse un banquete con la niña, pero le parecía poca cantidad de comida. Estaba interesado en investigar a dónde se dirigía ella y con quién se encontraría para aumentar el festivo. Como no lo pudo saber en su primer intento, se le ocurrió seguirla y averiguarla. Para no levantar sospecha, primero se disfrazó de ciruelo y así terminaba a hortadillas detrás de Caperucita. Sin embargo, ésta se dio cuenta y le apretó con fuerza la nariz comentando en voz alta que aquella ciruela estaba verde. Pero como lobo era más persistente y molestoso que una mosca en la cara de un animador de televisión, continuó con sus enmascaramientos. Se disfrazó de pingüino, de señal de tránsito. Más tarde de inodoro, pero siempre la niña de una u otra manera lo descubría. Cuando llegaron al final del camino, por detrás de la casa de la abuelita, Caperucita se puso a recoger sandías silvestres, colocándolas en su canastita de mimbre. Habría que ser muy estúpido para no darse cuenta a dónde iba finalmente la niña. Y como el lobo no lo era, porque había hecho un magisterio y un doctorado en una universidad prestigiosa, aprovechó el momento para entrar en la casa por la puerta trasera. Rápidamente adobó a la abuelita con sal y pimienta, mayonesa y cilantro, y de un tirón se comió completo a la pobre viejita, que se revolvía en el estómago del lobo sin comprender lo que había pasado. Enseguida, este se puso el camisón, el gorro de dormir y se metió en la cama. Cuando Caperucita llegó a la habitación, se detuvo estreñada. Sé que la abuelita no se baña hace como tres días por su enfermedad, pero ni así puede tener este mal olor. Creo que aquí hay lobo encerrado, pensó con viveza la niña. Y al acercarse a la cama, lo comprobó. No me vas a preguntar qué ojos más grandes tengo, le dijo el animal. Me imagino que lo tienes así porque te asustaste mucho al verme con este cuchillo en mi cesta. ¿Y no te interesa saber por qué tengo una boca tan grande? Por favor, lobo, esas cosas son para niños chicos. ¿A quién vas a engañar? Le respondió Caperucita con un gesto de desdén. El lobo, enojado, no esperó más. Dando un salto y pegando un terrible grito, trató de atrapar a la niña. Pero Caperucita le colocó un palo dentro de la boca, impidiéndole que la cerrara. Después le propinó varios golpes de cara en el pecho y acto seguido saltó y caminó con agilidad por la pared y el techo, descendiendo por detrás del lobo mientras le lanzaba tres patas así que hicieron caer al animal. Una vez en el piso, la niña le amarró las patas a la espalda y con el cuchillo le abrió el estómago y rescató a su abuelita. Mientras la anciana se bañaba para quitarse de encima los jugos gástricos del lobo, Caperucita le coció la herida al animal, no sin antes sacarle toda la piel del cuerpo. Y ahora te vas de aquí y dentro de tres días pasas por la oficina de objetos extraviados del guandamón bosque, llenas una planilla y recoge tu piel. El lobo huyó de allí corriendo a toda velocidad. Corrió tan rápido, pero tan rápido que si se hubiera puesto a darle vueltas a un árbol, por ejemplo, fácilmente se hubiera mordido él mismo la oreja. Entonces se internó en el bosque rompiendo la barrera de entrada y la barrera de sonido de tan rápido de él. Así Caperucita y su abuela, sus padres, hermanos y hasta un primo lejano, hijo de una tía segunda casada con el guarda bosque, fueron muy felices. Bueno, en realidad Caperucita así de momento no fue tan feliz como los demás. Porque a partir de lo sucedido, entrenó y desarrolló tanto su cuerpo que se le agarrotaron todos los músculos. Entonces, obligada por el reposo, se preocupó por desarrollar más su mente. Leyó, leyó, leyó miles de libros, entre ellos las versiones que se habían hecho a su cuento, incluyendo esta, por supuesto. Y cuando creció, Caperucita Roja se casó con un príncipe azul y tuvieron hijos violetas. Hasta luego. Chao.